Melania Trump no ha dicho mucho ni se ha visto mucho durante la campaña del 2024, pero en vísperas de las elecciones, la ex primera dama pues ha dado un paso adelante para hacer una importante declaración política en la que resulta estar en desacuerdo total con su marido, el expresidente Donald Trump, porque se ha pronunciado inequívocamente a favor del derecho al aborto. Les voy a decir lo que opina ella, les voy a decir qué opina Trump y además también cuál sería el panorama en lo adelante para él políticamente buscando la Casa Blanca. ¿Qué tal? Les saluda Rafael Bello, gracias por la sintonía. Recuerda por favor darle me gusta, sígueme en las redes sociales, pero sobre todo darle me gusta al video, suscríbete, comenta, pero compártelo con los demás porque vamos rumbo a los 60 mil suscriptores. Pero de inmediato vayamos con la noticia porque Melania Trump le está colocando las cosas más difíciles a un Donald Trump que estaba hasta yo diría que divirtiéndose, mofándose un poco del libro durante un rally estos días y cuando hablaba de la promoción del libro, le dijo a la gente que lo compraran, dijo esto en un rally a toda la audiencia que estaba allí. O sea que después de ver lo que dijo Melania en este libro, yo no sé si entonces Donald Trump le va a empezar a decir a sus seguidores, cómprenlo, no lo compren, porque fíjense cómo Melania. Melania se refiere al aborto. El derecho fundamental de la mujer, dice ella en el libro a la libertad individual, a su propia vida, pues le otorga la autoridad para interrumpir su embarazo si así lo desea. Eso dice Melania en su nuevo libro, según pues ya se ha reportado y las copias que han obtenido los diferentes medios de comunicación. Haciéndose eco de la retórica de izquierda demócrata, que continúa también diciendo que restringir el aborto, y estamos citando, es lo mismo que el control sobre su propio cuerpo. Eso dice Melania Trump, pero ella continuó, no lo dejó ahí, continuó con este video que yo creo que es como una estocada literal a la retórica y la política sobre el aborto de Donald Trump. Individual freedom is a fundamental principle that I safeguard. Without a doubt, there is no room for compromise when it comes to this essential right that all women possess from birth. Individual freedom. What does my body, my choice really mean? Impresionante esta, yo diría que sí, una estocada en las espaldas a Donald Trump, un expresidente pues que se ha buscado distanciarse retóricamente de los elementos antiabortistas porque vio que no está funcionando. Esa lineadura de antiaborto de su partido porque el tema ha preocupado y ha puesto en peligro su elección como presidente. Su buscar llegar a la Casa Blanca porque hay un dentro de las dos, los puntos más importantes que están definiendo las elecciones son la economía, la inflación, que son dos puntos muy similares. Están en el deberían estar la misma casilla, pero lo tienen diferentes y el aborto, la libertad de las mujeres elegir. Y ese es el más fuerte que tiene al momento la demócrata Kamala Harris. Trump ha intentado hacer esto un asunto estatal y ha dicho muchísimas veces que no le queda para nada bien el decir si todo el mundo quería 50 años, la gente luchando para que el aborto fuera, estuviera en los estados. Eso yo lo logré con los tres jueces que coloqué. No le ha funcionado, pero tampoco le ha funcionado la postura que ha mostrado Donald Trump con el tema del aborto, porque ha sido más ambivalente. No sé que un fanático neoyorquino que se coloca la camiseta de los metros de los Yankees según el que gane. Esto dijo Trump hace un par de semanas sobre el aborto y las seis semanas que están imponiendo en Florida. Eso va a estar en la boleta en Florida en estas elecciones. Y esto dijo Trump de cómo iba a votar con respecto a esa prohibición del aborto más allá de las seis semanas. There's an abortion related amendment on the ballot to overturn the six week ban in Florida. How are you going to vote on that? Well, I think the six week is too short. It has to be more time. And so that's and I've told them that I want more weeks. So you'll vote in favor of the amendment? I'm voting that I am going to be voting that we need more than six weeks. Look, just so you understand, everybody wanted Roe v. Wade terminated for years, 52 years. I got it done. They wanted to go back to the states. Exceptions are very important for me, for Ronald Reagan, for others that have navigated this very, very interesting and difficult path. Our country has been torn apart by Roe v. Wade for years, for years. And if you go back 10 years, 15 years, all they wanted to do is they wanted it back in the states. They didn't want it to be in the federal government. I was able to do that. I believe in exceptions for life of the mother. If you look incest, rape. And as if it were, no sé, art de magia, se nubló y luego se despejó y salió el sol. Así de rápido, Donald Trump cambió su postura cuando empezó a recibir críticas de parte de los moderados, de los conservadores del Partido Republicano, de los religiosos del Partido Republicano. Empezó entonces a cambiar de parecer en unos segundos. Y entonces al otro día dijo esto sobre el aborto y sobre esa votación. Are you voting yes or no on Amendment 4 in Florida? So I think six weeks, you need more time than six weeks. I've disagreed with that right from the early primaries. When I heard about it, I disagreed with it. At the same time, the Democrats are radical because the nine months is just a ridiculous situation. That way you can do an abortion in the ninth month. And you know, some of the states like Minnesota and other states have it where you can actually execute the baby after birth. And all of that stuff is unacceptable. So I'll be voting no for that reason. Sin duda alguna, Donald Trump no ha estado, yo diría que bien parado en ese tema porque no ha sabido cómo manejarlo de una manera consistente, de una manera que se vea cuál es su línea de pensamiento. Ahora, también hablando de todo esto, la gente se pregunta, ¿y qué pasó aquí? ¿Habrá sido esto una estrategia de Melania Trump y de Trump para tratar de conseguir ese voto femenino? Porque muchos dirían qué mejor manera, ¿no? De asentir ante la idea de que tal vez los Trump como pareja no creían en esas cosas desde el principio y que las mujeres que piensan que el derecho al aborto es importante deberían sentirse cómodas votando por Donald Trump. Después de todo, Trump una vez también se declaró firmemente pro elección, pro choice. También en otras entrevistas que no vamos a colocar acá, dijo yo soy pro vida cuando era candidato en el 2015 ya, rumbo a cuando era precandidato. Está muy claro, pues, que él necesita los votos de las mujeres, sobre todo de la vertiente corriente derecha, derechista. Pero también necesita los votos de aquellos que quieren el derecho al aborto y que probablemente muchos de ellos, pues ahora mismo están indecisos o no van a votar por él. Las encuestas recientes dicen que hasta la mitad de los votantes republicanos, o sea, no los demócratas, los republicanos, casi un 50% o cerca del 50% de los votantes rojos republicanos en algunos estados clave, están planeando votar a favor de una enmienda, porque hay varios estados que están colocando eso en la boleta electoral del 5 de noviembre, no solamente la presidencial, sino también las enmiendas a las constituciones estatales. Y hay varios de estos estados clave que están buscando republicanos o pensando votar a favor de esa enmienda que apruebe el derecho al aborto, como la que está ahora mismo, les reitero, les repito, en el estado de la Florida. Pues tal vez Melania Trump ayude a asegurar algunos votos a favor del derecho al aborto, sobre todo en ese público femenino que ahí Trump está perdiendo según las encuestas en las mujeres. Pero hay explicaciones también más simples porque hay algunas que no involucran ese ajedrez, esa estrategia, ¿no? Y vale la pena también enfatizar que, ¿qué medida los comentarios de Trump, pues, o sea, de Melania en este caso, estarían alineados con Donald Trump realmente? Por ejemplo, ella dice que el hecho de los abortos tardíos son extremadamente raros. O sea, ella está dándole ahí una línea de la que usan los demócratas que aprueban el aborto, que son pro vida, pero también son pro mujer, como dijo Tim Walsh en el debate vicepresidencial. Ella escribió que en la mayoría de los casos son el resultado de graves anomalías fetales que probablemente habrían llevado a la muerte incluso o al nacimiento sin vida del niño, o sea, la muerte de la madre o al nacimiento sin vida del niño. Entonces, ella está, en mi opinión, mostrando algo muy distinto y hasta cierto punto opuesto a la retórica de Donald Trump. La pregunta que yo les hago a ustedes. ¿Está buscando Donald Trump con esto, el voto de la mujer, confundir y hasta cierto punto ganarse? De una manera rara, ¿no? Extraña. ¿El voto femenino? ¿El voto de los que son pro aborto, pro decisión, pro libertad, pro choice? ¿O es realmente la postura de Melania que dice me voy en contra de este señor? Porque esto es lo que yo pienso. Y yo le pregunto a ustedes, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? Déjamelo saber en los comentarios. Recuerda, por favor, darle me gusta al video. Suscríbete, que ya vamos rumbo a los 60 mil suscriptores y queremos llegar antes de las elecciones a los 100 mil. Bueno, yo sé que es casi difícil, si no imposible, pero se vale soñar. Soñemos juntos y lleguemos juntos a los 100 mil para las elecciones. Dale me gusta, reitero. Suscríbete. Si ya te suscribiste, le puedes dar también a donde dice unirte o a join para que te unas a esta comunidad con una membresía y puedas apoyar, aportar, ¿no? Pues en este periodismo, esta comunicación independiente que hacemos y objetiva para cada uno de ustedes. Te lo veo en los comentarios. Nos vemos en la próxima. Y recuerda, saca los dientes, que la vida siempre hay razones para sonreír. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!